Donde quiera que estés contigo estaré Donde quiera que vayas te acompañaré Donde quiera que te escondas yo te hallaré Y donde quiera que busques vas a encontrarme Cada segundo que pase te vigilaré Inventaré una respuesta y no enloquecerá Con quien convivas entonces yo conviviré A la persona que ames odiaré Y di por qué tú no me quisiste Quiero saber esa razón por la que huiste Solo no digas que no hubo amor ni nada Dime por qué, por qué me dejaste Quizá nunca existió aquel amor del que me hablaste Ya no mientas más, necesito entender Quiero saber por qué ya no me amas igual que ayer Cada segundo que pase te vigilaré Inventaré una respuesta pa' no enloquecer Con quien convivas entonces yo conviviré A la persona que ames odiaré Y di por qué tú no me quisiste Quiero saber esa razón por la que huiste Solo no digas que no hubo amor ni nada Dime por qué, por qué me dejaste Quizá nunca existió aquel amor del que me hablaste Ya no mientas más, necesito entender Quiero saber por qué ya no me amas igual que ayer Y di por qué tú no me quisiste Quiero saber esa razón por la que huiste Solo no digas que no hubo amor ni nada Dime por qué, por qué me dejaste Quizá nunca existió aquel amor del que me hablaste Ya no mientas más, necesito entender Quiero saber por qué ya no me amas igual que ayer Todos los que me imaginan que ayer Y de menos que manquera Aguascal Hijas Cué�'S